Te amo tanto, amor. Una mujer enamorada. Su auto tiene relación con un crimen. Usted iba conduciendo. Estoy conduciendo, Ebre. Se entrega por completo. Por supuesto. Pero Mary M. Espero que no hayas dicho que yo provoque el accidente. Pagará su ingenuidad. Yo asumiré la culpa. Es lo mejor. Con su libertad. Este no es un caso común y corriente. Por la codicia. El verdadero poder es el dinero. Vivirá la traición del hombre que amaba. Por el crimen reciba la sentencia máxima de ocho años en prisión. Mary M. Grandioso estreno. Muy pronto, aquí en Telemetro. Si piensas en novelas, piensas en Telemetro.